¡Suscríbete al canal! Hoy estamos conversando sobre los jugos o el sistema detox Básicamente estos jugos son una mezcla de frutas y vegetales para eliminar toxinas O en la tendencia que se había actualmente para perder peso Y bueno, pues es el momento de conversar sobre los mitos y verdades Pero quiero recordarle a todas las personas que están en nuestra sintonía Que pueden llamarnos y hacernos preguntas al 2-22-16-18 Así que demos inicio a este bloque con el primer mito Y dice, detox es un plan nutricional, Paul Detox es una palabra engrosajona que viene de desintoxicación Que el cuerpo, nuestro organismo tiene sus propios medios para hacer esta Sobre todo el hígado, más que nada Entonces, no es que nos venden Más que nada yo diría que es un plan de mercadeo Y es una tendencia ahora, no es un plan de dieta Porque es una dieta incompleta Por donde la quieras ver No cumple con una de las primeras características de una dieta saludable Que es ser completa Y depende también cuál sea el criterio que tiene la persona a la hora de hacerlo Porque regresando a lo de los jugos La persona dice, no, yo voy a tomarme jugos Y hay opciones Yo he escuchado gente que dice Me hice un jugo de naranja con frutilla y guineo Eso es una bomba de azúcar Eso es como que te hayas tomado un par de terrones de azúcar Y lo mejor es que dicen como que el jugo detox me da energía Pero no saben de dónde, cómo proviene esa energía O sea, no se dan cuenta de qué clase de energía es Y tal vez es una energía, pero es una energía a corto plazo O sea, una inyección, una bomba de azúcar Principal fuente de energía del cuerpo Pero a la media hora ya estamos que nos caemos Así es, y aparte voy a pedir más y más Porque no estoy masticando Que es uno de los mecanismos para llegar a estar saciado Entonces no hay masticación Estoy concentrando muchos azúcares, agua y nutrientes sin la fibra Entonces vaya a tener picos Y lo más probable es que vaya a ganar peso esos días Otra cosa es que ya he escuchado el protocolo más acercado Es el que he escuchado de que 80% de los ingredientes tienen que ser vegetales Y el 20% máximo una fruta Más que nada para la parte de sabor Porque no estamos acostumbrados No es cultura nuestra el consumo de muchos vegetales Pero si el jugo puede ser netamente vegetales Ya es otra cosa Pero más que nada me estoy llenando de agua y vitaminas Te estás hidratando sí, pero bueno algo de vitaminas tal vez Pero no estás saciando ni equilibrando tu dieta en tus necesidades Así es Ok, bueno tenemos el segundo mito O verdad Los detox son la mejor manera de eliminar toxinas de nuestro cuerpo y perder peso Katerin Bueno, como dijo Paul Nuestro cuerpo de por sí tiene ya integrado un sistema de desintoxicación Que viene desde el hígado y los riñones Los riñones, correcto Por donde nos desintoxicamos Por medio de las heces, de la orina, del sudor Entonces los hitos son como que ok Como lo dije O sea, tuve una alimentación pésima ayer Me excedí, no sé En la parrilla, unas carnes rojas, en el alcohol Al día siguiente lo puedo hacer como para ayudar a mi cuerpo A mi organismo a desintoxicarme Pero de ahí a llevar una Como un hábito alimentario O solamente por 5 días voy a tomar los jugos detox La realmente, o sea Primero que en los jugos perdemos la que es la fibra de los vegetales Perdemos bastante Correcto Está el tema del azúcar Está el tema de O sea, realmente no nos da ya No, no, no Se pierden muchas cosas O sea, y es algo que yo siempre le digo a mis pacientes O sea, no está mal tomarse un jugo de vez en cuando Pero yo sí Tal vez es mi criterio, ¿no verdad? No sé si ustedes concuerden O hay alguna diferencia Pero yo considero que los jugos En el momento de que se licua Tanto la fruta como los vegetales Se pierden sus nutrientes Así es Ya queda en una mínima cantidad Y me dicen Entonces los niños no tienen que tomar jugos O los adultos que no pueden masticar Sí, sí pueden Pero es porque hay una condición específica O sea, ellos no pueden masticar Nosotros que somos seres humanos adultos Y tenemos todas las capacidades Y podemos hacerlo Mastiquemos y aprovechemos Todos los nutrientes de los vegetales Ya O de las frutas Que es lo más recomendable, ¿no verdad? Así es Entonces, bueno Vamos al siguiente mito No hay contraindicaciones En mezclar frutas y o verduras Es decir Todas las personas pueden consumir Estos jugos Paul Este va para ti O sea, de tomarme un jugo De frutas y vegetales De poder tomármelo Lo puedo hacer Es más Es la única manera Para muchas personas En las cuales van a consumir vegetales ¿No? Y De ahí ya vienen otras Hay mucha confusión En la parte de nutrición Porque hay tanta información Que no se sabe De cuál me puedo fiar Tantas páginas No creíbles Tantas páginas Tantos documentales Tantos videos Y personas Que tienen muy buenas habilidades Comunicativas Pero más allá No tienen un discernimiento Ni un criterio Sobre fisiología Ni sobre salud Que lo único Lo que hacen es Como estoy delgada Porque normalmente Se presta bastante Para la población femenina Que son las que más Se preocupan De su salud De su apariencia De su estética ¿No? Es decir Yo soy delgada Fui miss tal ¿No? Entonces estoy Estoy tomando jugo detox Pero esa es la tendencia Si tú ves las fotos De esa persona Hace un año Hace dos Siempre fue delgada No fue por los jugos Pero siempre te tienen Que meter esa idea Para que digan Ah no Entonces por eso Yo voy a consumirlo Correcto No es más allá De la imagen Que les están mostrando O del aparente resultado Que se ha conseguido O sea Disculpa que te interrumpa Es que ese es el problema La tendencia El marketing Que te presentan Como que toma esto Y en 10 días Perdiste 20 libros O sea Es el marketing O sea Es realmente Milagrosa Ajá La famosa dieta milagrosa O sea Si hablamos de Un protocolo De 3 días O ¿Sabes qué? Me tomo mi detox Todas las mañanas Acompañado a mi desayuno Perfecto No hay ningún problema O sea En vez de comerme La piña La piña que me voy a comer En la rodaja Que prefiero que sea así Pero me hago mi jugo detox Con yo que sé Con pepino yapio Un ejemplo Y bueno Todas las mañanas Ok Está bien Pero lo estás acompañando Complementándolo Con todo un extra Del desayuno O sea Es como decir Es mi vaso de agua En el desayuno Pero no es que Este es mi desayuno Y este es mi almuerzo Y este es mi merienda Todos los días Ahí viene un problema Bueno Vamos al siguiente mito O verdad Paul No perdón Katherine Los jugos detox Limpian nuestro organismo Bueno Básicamente es lo que Hemos estado diciendo O sea Si nos ayuda En un momento determinado A hacerlo Pero no podemos Sustituir Una comida Al menos principal Por un jugo detox O sea No puedo sustituir Mi desayuno Completo Que lleva carbohidrato Que lleva Parte de la proteína Por solamente Un jugo detox Ni mi cena Peor mi almuerzo O sea No sirve para eso O sea Realmente si nos ayuda A nuestro organismo A nuestro hígado A nuestro riñón A desintoxicarnos Pero en determinadas ocasiones Yo creo que hay que recordarles También Que lo acabas de mencionar Toda la desintoxicación Viene a través De nuestro hígado Y riñones O sea Lo que va a hacer Tal vez Es que va A ayudar A que Esta filtración O esta eliminación De toxinas Sea de menos carga Para el proceso Del riñón Y del hígado Entonces eso es lo que va a hacer Que tal vez sea Que entre comillas Eliminemos las toxinas Y sabes que Para muchas personas Quizás sea hasta Entretenido O variado O sea Por ejemplo Tengo mi porción De proteína Mi porción energética Que va a ser el carbohidrato Para ver Y bueno Hoy decidí No comer ensalada Sino que me tomo Mis jugo detox Ok Está bien O sea No es que nos va a hacer daño Tampoco Correcto Exactamente Tenemos una llamada Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Hola buenos días Buenos días caballero ¿Cómo está? Cuéntenos ¿Dónde nos está llamando? Y su nombre por favor Correcto Gracias por llamarnos A la ciudad de Guayaquil Cuéntenos ¿Cuál es su pregunta? Gracias a ustedes Por atendernos Caballero Yo soy un señor De 65 años Correcto Y necesito bajar de peso Porque tengo problemas Con De sobrepeso El peso es 180 libras Y soy un par De un metro y medio Y necesito bajar Por lo menos Unos 30 libras 40 libras ¿Qué me recomiendan A ustedes? Bueno pues Gracias por llamarnos ¿Y qué le recomendamos? A ver Principalmente Ya que estamos Para no salirnos Tantos del tema Sobre todo Enfocarse en alimentos Con bastante contenido De agua Y Mucho contenido nutricional Como en el caso De las frutas Y los vegetales Si nos siguió Desde el inicio Del programa Podrá ver que estamos Hablando del consumo De frutas y vegetales En sumos ¿No? Que está bastante En tendencia actualmente Y eso combinarlo Con el resto De una alimentación Saludable El consumo De bastante agua Aumentar su nivel De actividad física De una manera Progresiva Y consumir Consumir lo mínimo Posible Alimentos Ultra procesados Es decir Si tiene un paquete Del cual hay que abrir Y consumirlo Evitarlo Preferible Consumir alimentos Que tengas que pelarlos Picarlos Y comerlos Es la mejor opción Que te puedo recomendar Y bajarle un poco A la cantidad De productos De fuente animal Ojo con las porciones Sobre todo Hay que controlar Mucho eso ¿No? Así es Bueno Yo creo que Nos tenemos que ir a un corte Es muy rápido Y al volver Vamos a estar conversando Sobre la prevención De estos jugos detox O sea Para qué nos ayudan Y sobre qué enfermedades Hay que prevenir Del consumo excesivo De estos Así que No se despeguen Que ya volvemos Con más de Viva Mejor Procura coquetearme más Y los reparos De lo que te den Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y los apartes Que te enteras Es un dilema Del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo